Hola, mi nombre es Cristian Clema, soy oficial principal y trabajo por la embajada de Canadá en el Perú. Hoy día estamos iniciando la primera copa peruana de hockey sobre hielo. Es la primera vez que se está organizando un torneo de hockey sobre hielo y lo estamos haciendo en el marco del 80 aniversario de la relación diplomática en Canadá-Perú. Por ello hemos organizado un torneo porque el hockey sobre hielo esporte nacional de Canadá y que se está desarrollando aquí a través de otros estilos de juego. Aquí hemos sido justamente contactados por una organización que se llama la Friendship League. Mi nombre es Samuel Jocama, soy el presidente de la asociación de hockey en línea del Perú. Si bien esto es hielo, también nosotros tenemos espacios de hockey en línea. Es la asociación que represento, pero por toda la asociación estamos llevando ambos deportes en paralelo con gran cantidad de jugadores y creciendo, yo diría yo, buen ritmo. Pero donde tenemos un universo más grande es el hockey en línea. Nosotros tenemos una red social que la primera es la de la APHL. Ahí los invito a que lo puedan buscar en Instagram. Tenemos también The Ice Experience que tiene su red social y también da Friendship League. Todas en Instagram. ¡Suscríbete al canal!